La luz negra ¿No sabes que es una luz negra? Déjate aquí. La luz negra es para que tú puedas ver los colores fosforescentes en la oscuridad y es muy útil y divertido. Para hacer nuestra luz negra necesitamos un marcador permanente azul de otro color no funcionará. Una cinta adhesiva transparente. Unas tijeras y una lámpara. En este caso yo no encontré una así que utilizaremos el celular y lo haremos con la lámpara. Lo primero que vamos a hacer y lo primero que vamos a utilizar va a ser la cinta adhesiva transparente. Y las tijeras. Vamos a hacer ejemplos y miren cómo lo hago. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un trozo de cinta y lo pondremos donde está la lámpara. En mi caso es del celular. Ya después de ponerla vamos a utilizar el marcador permanente. Y tenemos que pintar justo donde está la lámpara. Justo así. Y esto lo vamos a hacer con todas las cintas. Listo, hemos terminado de poner todas las cintas. ¿Y ahora qué, Carlos? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya hemos terminado. Lo único que nos falta es probarla. Vamos a prender la lámpara a ver si funciona. Como ven, sí funciona y muy bien. Si tu luz es muy fuerte, necesitas ponerle más cintas. Vamos a ir a un lugar más oscuro para ver cómo se ve. Ya estamos en un lugar muy oscuro, así que vamos a ver cómo se ve. Como ven, se ve perfecto y alumbra mucho. Aquí les mostraremos unos ejemplos. ¡Guau! ¡Qué bien se ve! Como ven, la luna negra hace que la luz, que los colores observantes resalten. ¡Gracias! 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 Y recuerda, como dice este mensaje, si no me das un like, te pegará el coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!